Pues sí, algunas casas ya tienen daño en los pilares y no tienen mucho tiempo. Que siendo palafitos, sabiendo que es inundable, ponen subterránea la línea. El conjunto habitacional Pepe del Rivero está ubicado en la zona inundable en la ranchería El Zapote de Nacajuca. Pero los pilotes que sostienen las 120 viviendas los han protegido de las crecientes. A ocho años de su inauguración, solo habitan las viviendas 50 familias. El 58% las ha abandonado. Los moradores que quedan acusan al INVITAP de haberles vendido casas con sistema de luz y drenajes inservibles. Y el Ayuntamiento de Nacajuca de abandonarlos por no querer municipalizar la zona. Y lo que sí sirvió, porque no llegó a la parte de arriba, pero obviamente la parte de abajo era la que se tenía pensado que se iba a ir al agua. Pues sí, algunas casas ya tienen daño en los pilares y no tienen mucho tiempo. O sea, les digo, yo tengo cuatro que están fracturados, ¿verdad? Ya se ve que están dañadas las varillas y todo eso. Si hubiese llegado el agua hasta arriba, porque a mí se me estaba metiendo el agua por el drenaje. ¿Qué es lo que en ese no nos dimos cuenta? Por ejemplo, que el drenaje para zona inundable aún así no va a funcionar. Porque por el mismo drenaje, como es arriba y es flotante, entonces el agua a pesar de todo sí entra adentro en el baño, hasta por la taza del baño. ¿Por qué cortaron la energía? Yo siento que pues unas palafitos no eran necesarias, pero aquí que es una zona inundable fue una locura que pusieran la línea, pasa por lo que es debajo. Sí, el llamado se le hace realmente al gobierno federal y que tome cartas en el asunto en cuestión de cómo INVITAB está manejando los proyectos de vivienda que son para personas de escasos recursos. Pero no se me hace justo que después de que entregan las propiedades o que ya nos entregan, no municipalicen.